¡Hey chicos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter! Hoy tenemos un show espectacular, ya lo estoy viendo. Bueno, Jin, pero todos los días es espectacular. Todos los días es espectacular con el Jin. Chicos, Lie New GT City contra Taco y su nuevo equipo. Bueno, nuevo. A ver, lleva ya como tres semanas con él. Y el Gohan no es que sea muy nuevo, ¿no? Porque Gohan de Taco es uno de los mejores del mundo, ya lo sabéis. Así que chicos, vamos a gozar. Vamos a ver por qué estos dos no se suelen enfrentar mucho. Y eso está muy, muy, muy bien. Y hablando de cosas que están bien, muy bien optimizado por parte de Lie. Haciendo magia, ¿eh? Uno de mis brolis favoritos, ¿eh? Uno de mis brolis favoritos. Uy, cuidado con lo cuidado. Cuidado que has tocado mal. Me parece que se muere, ¿eh? Optimizado al máximo. Vamos a ver si llega. Mucha vida todavía. Vean. Ahí está. Ahí está. Uh. Este brolis sí se puede ver, gente. Este brolis sí se puede ver. De locos. Brutal. Brutal. El Goku Blue de Taco para la próxima partida, amigos. No ha podido hacer gran cosa. Así que bueno, vamos allá. Uh. Vaya, vaya 2M que te acaba, que te acaba de pimplar. Vamos a ver lo que hace Taco con este Ultra Instinct. Imagino que es parking. ¿Es parking? No hay parking. Pues te mueres. Te mueres. No pasa nada. No pasa nada. Yo creo que Taco está... Taco está tranquilo, gente. Taco está tranquilo porque estará pensando... Me queda el Gohan. Uy, yo. Menos mal que ha esparqueado porque el Gohan estaba recibiendo. Esparqueando también el Lee, ¿eh? No quiere estar en la presión. ¡Uh! Se comió el 5S. Buenísima. Cuidado, ¿eh? Que el Ultra Instinct sigue vivo. Sigue vivo, amigos. Ya no hay es parking. El Red Fled y el cambio al 17 que recibe. 17 recibiendo. Esto es un duro castigo. Son 7 barras. ¡Upa! Para optimizar. Perfecto. Y ahora sí. Nivel 1. Empieza el show. Empieza. Es de Gohan contra Broly Cannon. Se come el terremoto. Se come el terremoto. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita esa continuación! Y es difícil, ¿eh? Después de estar estirado, seguir con el 2L. El Heartquake tiene un input bastante exigente. Ahí está. Y más online. ¡Oh! ¡Perdóname! ¡Perdóname! El 5H. He pagado el DLC del armor. ¡Upa! A ver, gente. Algo tiene que tener. Entran hacia el Goku 13. 7 barras. Falta una bolita. Falta una bolita para llamar al dragón. Y ese dragón me parece que no va a llegar nunca, ¿eh, gente? No va a llegar nunca. Ahí estamos. Destruido. Destruido. ¡Madre mía! ¡Lie! ¿Cómo ha empezado el vídeo? Es una maravilla, gente. Es una maravilla. Que el mejor Broly se enfrente al mejor Gohan. Bueno, de los mejores. Venga, vamos a dejarlo. De los mejores Gohan. Pero eso sí. El Broly de Lie sí que me parece el mejor actualmente. Creo que no hay un Broly súper... Quizás... Te diría el de Kane. También está a la altura, ¿vale? El de Kane muy bueno. Pero bueno, chicos. Vamos a centrarnos en el combate. Vamos a seguir con el show. Vamos a ver Taco ahora si tiene un poquito más de suerte. Porque el Goku Blue no ha hecho nada. Encuentra el Open. Ahora sí. Vale, ¿eh? Bonito. ¡Fantastic! Codazo. ¡Ajá! ¡Casado! Maravilloso. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué bonito! ¡Precioso! Y sigue la presión, ¿eh? Vale. Además, era un refle. El de lo de Taco. Está muerto. ¡Madre mía! ¿Qué está haciendo? Quiero el Broly. ¡A pum! Ahí estamos. Level 1 de Broly. Que quita bastante vida, por cierto. Vamos a ver. De nuevo el Goku Blue de Taco. Destruido. Cuidado con el 5M. ¡Dios! ¡Mama! ¡Madre! Algo tiene que tener también. No podía escapar de esa presión, ¿eh? Ha tenido que utilizar la tontería del Ultra Instinct. Ok. Ah, esparqueando. Se moría. Y cazando ese vegeto. Cazando. Cazando. Ahí está. La barrera. ¡Uy! ¡Dios! El 5M. ¡Ay, mi madre! Cuidado que se escapa. Cuidado. Cuidado. Muy bien optimizado. Muy bien optimizado. ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Lie haciendo la magia, chicos! Y hablando de magia, el que tiene que hacer magia ahora está... ¡Ay, Dios! No, no va a hacer mucha magia. El que tiene que hacernos la magia ahora es Taco, que va a tener que adivinar. 50-50. Pétate el Sparking. Pétate el Sparking. O al hoyo. Uy, aguantando. Quiere el Shoryu, ¿eh? Quiere el Shoryu. Busca el Shoryu. Ahí está. El Sparking. Chicos, es el momento. El momento de toda España y Latinoamérica unidas. Está buscando el comba con el Gohan. El auténtico Gohan bestia. Es el de taco, ya lo sabéis. ¡Madre! Lo chifla, ¿eh? Tiene siete barras. ¡Oh! Lo busca, gente. Acaba de entrar en modo Beast. Vamos a ver. El Mugen Gohan. Uy, el 5H. Eso lo mataba, ¿eh? Si lo hubiera dado con el 5H, estaba muerto. ¡Ay, Dios! Pero cúbrete. Cúbretelo. No te puedes cubrir del Gohan siete barras. Del Gohan siete barras. Se le ha peñido, ¿sabes? Gohan siete barras. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! Deberías de haberse lo matado antes. ¡Upa! Bajo, nivel 3 directo. Lo va a hacer adivinar. Sparking todavía durando. ¿Ok? ¡Ajá! ¡No lo has visto! ¡Mi madre! Lo que hace Taco con el Gohan level 7. Increíble comeback. Se la ha sacado, ¿eh? Brutal. Pues amigos, ya lo habéis visto. Taco nos ha regalado uno de los combats más épicos que hemos visto últimamente. Oye, me acabo de dar cuenta. Fijaos la frente, el entrecejo del Goku Ultra Instinct. Parece que tiene dos huevos colgando. En verdad. Bueno, sí, es verdad. Me acabo de dar cuenta. ¿Por qué parecen dos huevos el entrecejo del Gohan y de la...? No sé, tiene dos huevos. Chicos. Vamos allá. Después de cinco años me acabo de dar cuenta de eso. Ahí estamos. Buena cazada. Seguro que blue. Haciendo magia. Lo mete en block. Buen reflex. La asistencia y tradeo, ¿eh? Por parte de ambos. No pasa nada. Bueno, ahora sí pasa. Lo mete en block. El 2M que te acabas de comer. Uy, intentando el difícil, ¿eh? Intentando el difícil. Sparkkeando. No se quiere. ¿Cómo te termina aquí? Vale, 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 vale. Buenísimo. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Lo mató. ¡No! Asistencia. Estamos. Ahí Sparking. El grab. Bien saltado. Por parte de taco. Estaba ready. Vale, 6M. El reflet. Y vaya 2H. Vaya 2H. Muy bonito. Y esperando el momento. Vamos a ver al Broly romperse la camisa. Sí. Quiere el extra, gente. Quiere el extra de fuerza. Quiere ese 15% de buff. Bueno, aquí. Reflétame esta. Ahí está. Brutal. Mucho cuidado. Taco con el Goku azul en las últimas. En las últimas. Pero viene. ¡Ay! Vale, vale. Volvemos a lo de antes, gente. Volvemos a lo de antes. Mugen Gohan. Mugen Gohan. ¿Se podrá venir, gente? ¿Es el momento? Casi 7 barras, ¿eh? Casi 7 barras. El cañón no conecta. No conecta. ¡Ay! El Superdastro. Te lo comiste entero. Vale, intenta el difícil. La asistencia del Vegetto. Y espérate que no lo mate. Espérate que no lo mate. Que me parece que le va a dar la segunda barra. Madre de Dios. Que bien optimizado. ¡Wow! Lo acaba de hacer polvo. ¡Brutal! Increíble. Se va con 7 barras, taco. No ha podido ser, a pesar de que ha sido un combate muy, muy, muy igualado. Ahí está. Se lo lleva al I, ¿eh? Chicos. ¿Segunda parte? Puede que sí. Reventad el botón de like, amigos. Un poquito de apoyo de la forma que veáis correcta. Y nos vemos muy pronto.